...señor presidente, ¿piensa usted que el Consejo mantiene una actitud responsable al dejar que los ayuntamientos valencianos financien parte de su deuda, que sería menor en caso de que ustedes cumplieran sus compromisos económicos con ellos? ¿No se sienten culpables de la reducción del gasto social que van a provocar los planes de ajuste del ayuntamiento y que van a afectar a la ciudadanía en unos momentos tan tremendamente importantes y difíciles como son los momentos de crisis? Todos somos conscientes de la falta de financiación y el déficit que ha existido en las entidades locales y también en el resto de las Administraciones. Algo reclamado en los últimos años y que no ha habido contestación ni sensibilidad por parte del anterior Gobierno. Señor presidente, estamos hablando de su Gobierno, no del Gobierno anterior, que también tiene su responsabilidad porque hoy si tuviéramos una ley de financiación de los entes locales, si tuviéramos una reforma fiscal como es la que debería existir, de carácter progresivo y una persecución real del fraude fiscal, hoy los ayuntamientos tendrían fondo para acometer su gasto corriente y para acometer sus inversiones de forma planificada. Pero eso no existe y son ustedes y ustedes responsables de esa situación. Han caído los ingresos y es lógico, las pulvalías, los impuestos de construcción. Señora Sanz, claro que vamos a pagar. Claro que vamos a pagar. Han aflorado 870 millones de deuda de nuestros ayuntamientos que se van a pagar a costa de unos fortísimos recortes en su presupuesto a lo largo de una década, que se dice pronto 10 años. Y eso es lo que nos tiene preocupados al Grupo de Esquerra Unida. ¿Por qué? Porque esos ajustes presupuestarios están destinados a la devolución de un dinero público que los bancos han pagado a los proveedores de los ayuntamientos. En el día de hoy se han publicado en el DOJ tres órdenes. Una de tres millones para sostenimiento de gasto corriente para los ayuntamientos pequeños. Una de 200.000 euros para mancomunidades y otra de 1.100.000 para equipamientos en pequeños municipios. Ajuntament de Poliña, 2.500 habitants, 1.200.000 euros de deute. Morella, 2.800 habitants, 1.300.000 euros de deute. L'Alcora, una part del deute, un poble de 11.000 habitants, 350.000 euros. Los Montesinos, 5.000 habitants, 565.000 euros de deute. Marines, 1.800 habitants, 353.000 euros de deute. La Generalitat, només en aquestes coses que han vingut a les Corts Valencianes, com a denúncia dels ajuntaments, deu 3.800.000 euros. I vostè en 4.300.000 euros pensa arreglar alguna cosa? Vostèes estan trasladando a los ayuntamientos la factura de su crisis, la factura del derroche, la factura del despilfarro y la factura de su quiebra fiscal. Eso es lo que estan haciendo ustedes. Y los ayuntamientos en estos momentos están reclamando saber, van ustedes a pagar subvenciones que todavía no se han pagado desde el año 2008. Van ustedes a pagar las facturas del plan confianza que aparecen en las cuentas de los ayuntamientos como deudas con los proveedores injustamente. Van ustedes a pagar esa deuda para que a ellos se les libere de la fuerza que va a tener la amortización de esa devolución a los bancos de los préstamos de una deuda que no les corresponde. ¡Gracias!